El día de hoy se cumplen seis años de la creación del programa PAÍS en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este programa PAÍS hizo la síntesis de otros programas que existían antes, algunos remontan hasta la creación del MIS del año 12 e incluso antes donde habían obras en el Ministerio de Vivienda. Hemos invitado por eso al director de este programa PAÍS, el economista Jorge Ibáñez, para que nos explique en qué consiste este programa PAÍS y de qué manera se ha asumido esta reunión de lo que era antes el programa TAMBOS y el programa PÍAS. Señor Ibáñez, felicitaciones por su sexto aniversario. Sé que usted está mucho tiempo trabajando en estos campos, de manera que muestra una resistencia encomiable. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, justamente el día de hoy estamos de aniversario, es el sexto aniversario del programa nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social, que pertenece al Ministerio de Desarrollo... PAÍS, Plataforma de Acción para la Inclusión Social. PAÍS. Y que pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y nosotros somos uno de los siete programas sociales que tiene este ministerio. Son siete programas sociales, ¿no? Exacto. Díganos los otros seis. Caliguarma, Contigo, Pensión 65, Juntos, CUNAMAS. CUNAMAS. Y PAÍS. Entonces, nosotros estamos contribuyendo con mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre, ubicada en el ámbito rural y rural disperso. Esto es importante señalarlo porque ese es el ámbito de acción del programa PAÍS. El ámbito es la zona rural y rural dispersa, ubicados principalmente arriba de los 3.000 metros, en zonas de sierra y zonas dispersas de la Amazonía. Y la intervención que tiene el programa se da a través de dos modalidades. La modalidad fija, que son los tambos, y la modalidad móvil, que son las pías. Móvil, barcos y los ríos de la selva, ¿no? Exacto. Tenemos en las regiones de Loreto, Ucayali y Puno. Por las diferentes cuencas de la Amazonía y del lago Titicaca, recorren las diferentes embarcaciones fluviales y lacustres, pero también aéreas. En aquellas cuencas donde, debido al bajo caudal del río, en algunas épocas del año, no es posible que se puedan acercar los servicios del Estado a través de estas embarcaciones, se suplen esos servicios con embarcaciones aéreas a través de los convenios que tenemos con la Fuerza Aérea y con el Ejército. ¿Qué es lo que el ciudadano al que llegan ustedes puede recibir del Estado en los tambos y qué en las pías? Muy bien. Recibe principalmente servicios en materias sociales y productivas. En el tema de las pías, por ejemplo, en las diferentes cuencas, nosotros llevamos servicios básicamente médicos, de medicina, y también llevamos servicios financieros. Pero también nos acompañan diferentes actores, los diferentes gobiernos regionales, a través de sus diferentes áreas, pero nos acompaña, por ejemplo, el Banco de la Nación, con servicios financieros, pago de guía y pago de bonos. También nos acompaña el Ministerio de Cultura, que es un aliado muy importante, porque todas las intervenciones son con un componente cultural. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Cultura en las visitas que ustedes hacen a las pobres ribereñas? Ellos hacen la labor de avanzada, convocan a la población, les informan cuáles son los servicios que van a llegar, cuáles son las necesidades también que se requieren de ellos, y van congregando a la población sabiendo el día que va a llegar cada una de las embarcaciones. De tal manera que las comunidades se acercan a ese punto de atención y la PIA es que ya tiene un servicio programado y articulado, llega y brinda efectivamente servicios de manera gratuita a toda la población de estas comunidades alejadas que reciben el servicio de una manera gratuita, oportuna y adecuada. Lo que más se ha visto de acción de las PIA, para quedarnos en eso, a través de tambos en la sierra, en las partes altas de la sierra, es dar el DNI, que es el elemento básico de incorporación formal a la nacionalidad. Pero a muchos de nuestros compatriotas que viven en zonas ribereñas, les cuesta mucho trabajo ir a las ciudades grandes donde pueden hacer una gestión ante Renier. Entonces, hay el tema documento de identidad, pero hay el tema salud, salud en general, y específicamente anemia y embarazo. Díganos una palabra sobre la incorporación a la nacionalidad vía la atribución de un DNI y los temas de salud. En el caso del DNI, del acceso a la identidad, básicamente, por el cual es la llave para que todo ciudadano pueda recibir servicios del Estado, está cubierto también con Renier. Facilitamos el trámite de la obtención del DNI. En una primera visita se hace el registro de las personas, se toman las informaciones, y luego en la siguiente visita que realiza la PIA, de manera programada, ya se está otorgando el DNI, pero se van con su certificado. Y esto es muy importante, porque también se han brindado, a través de las PIA, nacimientos. Desde el año 2017 hasta la actualidad, hay más de 121 nacimientos a través de las diferentes regiones en las PIA. Es decir, que han nacido en los barcos. En los barcos. A bordo de los barcos. A bordo de los barcos. Están acondicionadas en unos barcos con módulos, donde hay servicios de medicina general, triaje, enfermería, laboratorio, farmacia, odontología, oftalmología. También hay servicios del Banco de la Nación, del RENIEC, y también nos acompaña el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, con servicios como Juguemos o Aurora, que son muy importantes para... Explíquenos una palabra sobre Juguemos y Aurora. En el caso de Juguemos, también es importante la labor que se desarrolla con los niños, capacitándolos y informándoles adecuadamente acciones, por ejemplo, de control de lavado de dientes. Y en el tema de Aurora, por el cuidado también para la prevención de la violencia contra la mujer. Pero las acciones, todas estas, son también con un componente cultural. Hay un representante del Ministerio de Cultura que también orienta para que las intervenciones puedan ser en el lenguaje de cada una de las comunidades que están ahí. Hay muchas lenguas, cerca de 50 en la selva, ¿no? Es un esfuerzo que se hace. Pero de esta manera estamos tratando de llevar los servicios del Estado a la población que más lo requiere, a través de las PIAs. Y lo importante, como son servicios programados, la población ya conoce cuándo viene la PIAs y cuándo va a regresar la próxima oportunidad. De tal manera que una mujer gestante puede ir programando sus controles médicos y si se da la oportunidad, se le puede brindar la oportunidad de que nazcan los bebés a través de las PIAs. A bordo. A bordo de las PIAs. Pero eso significa que esos barcos tienen que quedar algunos días. Porque si alguien nace ahí, habrá que esperar que la mamá se reponga de los impactos sufridos eventualmente en el parto del niño a usted, robusto y propagante, ¿no? Sí. Hay fechas programadas para cada uno de los puntos de atención en los que se tiene programado. Y adicional, mientras, por ejemplo, se da uno de estos casos, el padre puede ir haciendo los trámites para que su recién nacido pueda obtener su DNI. A bordo también. O sea, la mamá está en la parte médica y el papá en el DNI, todo en el mismo barco. Todo en el mismo barco. Y si necesita... ¿Qué es lora tienen? ¿De dónde? Creo que son barcos que la Marina ha dado de baja, ¿no? Hay algunos, los primeros, que fueron captados de actividades ilícitas y que luego han sido acondicionados para que puedan servir de esta manera con un mejor fin. Y luego sí se han venido construyendo barcos. Actualmente hay dos en construcción que nos van a permitir brindar servicios a través de la cuenca del río Ucayali, uno para Loreto y otro para Ucayali, y que estarán terminados, culminados el próximo año. Verdaderamente es una obra maravillosa. Hemos tenido ocasión de hablar acá con el eminente Moscoso, en varias oportunidades, que fue el gran inspirador de las Pías, ¿no? Y que fue director de este programa. Y director, claro. Y que exponer al servicio, no solamente la embarcación, sino la experiencia para navegar en esos ríos que pueden deparar algunas sorpresas, ¿no? ¿Cómo se vivió el periodo de la pandemia a bordo de los barcos, Pías y los servicios que prestan? El periodo de la pandemia al comienzo era un tema muy delicado. Había que proteger a las comunidades para no llevar ninguna persona contagiada. En ese caso, lo primero que actuamos fueron con las otras embarcaciones que tenemos, las Pías aéreas. Y los principales servicios que se llevaron en ese caso fueron servicios médicos y financieros, que fueron los servicios que nos permitieron llevar en un primer momento los servicios que requerían las comunidades hacia esos puntos de atención. Y posteriormente fueron los servicios ya con los barcos, una vez que ya se tenía inclusive el tema de vacunas. Y hemos vendido brindando vacunas a través de las diferentes campañas que se han realizado. Es importante mencionar que este año se han programado 41 campañas a nivel nacional, de las cuales ya llevamos más de 24 campañas implementadas. 24 sobre 41. Y piensan completar el número de 41. Está programado. Justamente hace dos días acabo de participar en el zarpe de la Pías Lago Titicaca 1 en Puno. Ahora, durante la pandemia hubo en algunas comunidades nativas en particular una cierta reticencia a las vacunas. Llegaron algunas personas que hacían propaganda anticientífica, ¿no? Y esa propaganda siempre convence a algunos, ¿no? ¿Cómo enfrentaron esa dificultad? Primero, con un tema cultural. Es decir, se les informó adecuadamente. Por eso es el tema de la impertinencia cultural. Los beneficios de la vacuna. Hay algunos que decían, no, pero me lo tiene que decir mi médico por acá. Y el médico de por acá era, pues... Un chamán. Exactamente. Un curandero. Pero con él era con el que se coordinaba y se informaba adecuadamente los servicios. Porque para ellos es totalmente inusitado. ¿Qué enfermercista que viene de China y que llega hasta las riberas de los ríos amazónicos? Y comprendemos que puede ser algo sorprendente, ¿no? Pero por eso tenemos que comprender la realidad de cada uno de los sitios a los que vamos. Y para entenderlo es que uno de los aliados, el Ministerio de Cultura, participa activamente y nos apoya para poder informar los beneficios que teníamos con las vacunas que llevábamos en esas ocasiones. Nos ha hablado sobre los programas Pías de la Selva, que son realmente muy extraordinarios, ¿no? La idea de poner barcos que recorran nuestros ríos al servicio multi, multifunción de comunidades nativas y también colonos establecidos a lo largo de los ríos en la sierra. El programa que forma parte del país es TAMBOS. Y ya sabemos que es palabra quichua, ¿no? Un depósito, un lugar donde se guardan cosas para que quienes están de paso puedan manifestarse. Pero a ustedes le han dado un sentido diferente. ¿Qué es el programa TAMBOS, señor Ibañez? Muy bien. Los TAMBOS, que es una de las modalidades que nosotros tenemos en este programa país, del MIDIS, son unas plataformas, unas oficinas del Estado construidas en 22 regiones del país. Actualmente tenemos 496 TAMBOS distribuidos a todo. 496 en 22 regiones, es decir, todas menos Lima, Callao y Lima regiones. Menos Lima, Callao. TAMBOS, TAMBOS e ICA. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ubicados en zona de sierra, no estamos en capital de departamento, arriba de 3.000 metros, básicamente, y zona rural y rural dispersa. Que es donde se enfocaba básicamente una problemática. Muchas veces era difícil que los funcionarios del Estado lleguen a estas zonas rurales dispersas, alejadas, para llevar servicios de manera efectiva. Muchas veces hacían un servicio puntualizado. Iban, estaban una o dos horas y se regresaban, porque no había conectividad, no hay donde dormir, no hay donde quedarse, donde comer. Entonces, las intervenciones eran muy puntuales. Lo que se vio por entonces es acercar los servicios. Y construimos unas oficinas del Estado, de tal manera de que se pueda llevar de manera programada y articulada servicios de todas las entidades hacia esas comunidades, tal o igual como los que recibieran aquí en Lima. Y estos TAMBOS son unas infraestructuras de 320 metros cuadrados. ¿Construidas por ustedes, como modelo, o han aprovechado locales que ya existen? No, no. Todos. Más de 400. 496. Y este año, la meta... ¿Con qué material? Porque esa altura hace frío y no es la selva, ¿no? Todas son de ladrillo y cemento, inclusive en la selva. Entonces, es una construcción que ha llegado para quedarse, para permitir todavía brindar los servicios a diferentes entidades. Lo importante es que además de tener una sala amplia de usos múltiples para todas las entidades, ha condicionado con Internet, que es una herramienta poderosa en el área rural y rural dispersa. Porque eso nos permite acercar los servicios a esa población que más lo requiere. Una capacitación, una charla técnica, una asistencia, se pueden brindar en estas plataformas. Pero también, como lo había mencionado, está el tema de los dormitorios. Para aquellos funcionarios que tengan que quedarse uno, dos, tres días, una semana o dos, hay dormitorios para que ellos puedan pernoctar ahí y puedan realizar sus actividades de manera continua. De tal manera que la población ya puede tener un servicio más acorde y adecuado. De acuerdo. Nos han dicho que hay más de 400 tambos en 22 regiones, es decir, más o menos 20 tambos por región. En el caso de la región Lima, Lima Provincia, ¿dónde están ubicados estos tambos? Lo digo porque es para mí más fácil ir a verlos. Sí, acá tenemos solamente uno en Gorgor, Nunumia se llama. Está en la Sierra de Lima, cerca a Pasco. En Pasco, por ejemplo, tenemos 11. En Cusco tenemos 63. En Puno, 61. En Loreto tenemos 41. Entonces, van variando los tambos porque también se van construyendo también. Y lo importante adicional a ello es la articulación que desarrolla el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del programa País para que los diferentes sectores puedan participar. Para ello, se hacen convenios y planes de trabajo con las diferentes entidades de nivel nacional, regional y local. Pero acá lo importante es que el tambo como tal es una infraestructura. No se mueve. Lo importante es el gestor institucional, la persona que se encarga de la articulación. Hay una persona que vive ahí permanente. Una persona que trabaja es el actor principal porque es el que identifica las necesidades, articula los servicios y promueve el desarrollo de su comunidad. ¿Y por qué digo de su comunidad? Porque lo que buscamos básicamente es que el gestor sea un profesional de la zona, que esté interesado en el desarrollo de su propia comunidad. ¿Profesional en qué disciplina? Son disciplinas variadas, pero principalmente buscamos temas productivos para por... Agricultores, ganaderos. Que desarrollen temas productivos. Recordemos que nosotros somos un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Brindamos servicios de desarrollo e inclusión. De acuerdo. ¿Cómo hacemos con las lenguas también ahí? Porque en las zonas de altura se habla quechua en general y en el caso de Puno, en la región puneña, aymara. Además de quechua. Sí, y es importante que lo mencione porque, como le mencioné, los gestores buscamos que principalmente sean de la zona, del ámbito donde está construido el tambo, para que estén identificados con su tierra y que puedan promover el desarrollo. Más del 40% de ellos hablan otro idioma, principalmente el quechua, pero también tenemos algunos con otras lenguas. ¿Y qué servicio se ofrece en ese espacio? Porque nos ha hablado de un impulso a la producción, pero en el caso de las Pías nos hablaba de RENIEC, de temas de salud. Sí. En el caso de las Pías, básicamente son servicios médicos y financieros, pero también hay servicios de identidad. En el caso de los tambos están los temas de identidad, desarrollo... Igual RENIEC pasa por ahí. También participamos. Hay una fecha, se precisa, tal día va a venir un funcionario, quien no tenga DNI, presente. Exacto. Pero también, por ejemplo, participan los diferentes programas sociales del MIRIS. Un actor muy importante... PIN65, Juntos, Caliguarra, etc. Un actor muy importante es el MIDAGRI, a través de sus diferentes organismos, en los cuales pueden llevar actividades en temas productivos y de desarrollo agrario. Es importante que vaya un funcionario para que pueda brindar una charla, una asistencia técnica en mejora de cultivo de ganados, mejoramiento genético de animales, que pueden brindarse a los habitantes del ámbito de los tambos y pueden en sus chacras, en sus domicilios o en el mismo tambo recibir una capacitación, una asistencia técnica que les permita mejorar sus condiciones de vida. Nos ayuda mucho también la tecnología para poder realizar algunas charlas, pero también ellos piden que vayan el mismo funcionario. Por eso es que se coordina mucho el mismo gestor con los diferentes sectores para llevar esos servicios hacia las comunidades. Además de RENIEC, de MINAGRI, están programas como el FICE, donde se otorgan estos vales de descuento para el tema de gas. Participa, como ya le mencioné, los diferentes programas del MIDIS, que desarrollan acciones en cada uno de estos tambos. Y hay un tema importante. Hay una propuesta que nosotros desarrollamos que se llaman caravanas multisectoriales. Estas caravanas nos permiten articular con vehículos de cada una de las diferentes entidades que participan para que vayan llevando los servicios de un tambo a otro. Es decir, sale una caravana de vehículos y van a un tambo, llevan los servicios y luego se pasan a otro y a otro. Esta forma nos permite también congregar mayor número de población alrededor de un tambo llevando servicios de manera en mayor número. De acuerdo. Ahora, respecto de RENIEC y del DNI, ¿qué sucede si un adulto se presenta y dice yo soy peruano, soy un comunero, en tal comunidad, etc., pero no tengo DNI, nunca he tenido? ¿Cómo se hace en ese caso? Para ello, el funcionario, el responsable de RENIEC, hace la investigación, toma la nota. Las huellas digitales. Exacto, para poder gestionar los documentos. En este caso, sí se les piden documentos adicionales. Pero puede no tener ninguno. Y hay personas que no tienen ningún documento. Exacto, se verifica que en realidad no tenga ningún otro documento. Con la huella digital. Exacto, para ir gestionando luego su documento de identidad. Comenzando por el DNI, lo cual le permitirá tener acceso a una serie de servicios. Y hemos tenido casos de personas adultas mayores que nunca habían tenido un DNI y a través de los tambos se ha gestionado con el personal de RENIEC la obtención de su DNI por primera vez. Lo cual, inclusive a muchos, les ha permitido tener el DNI y luego poder ser accesitario a una pensión. Es una cosa fundamental, ¿no? Porque sin DNI no hay inclusión financiera, no pueden tener una cuenta bancaria y no pueden recibir pensión 65, si son mayores de edad y otros beneficios. Ahora, tenemos el problema también ahí con la salud y sobre todo la anemia. ¿Qué responsabilidades asumen ustedes en esa tarea enorme, sin duda, en coordinación con otros ministerios como el de salud mismo y el de educación? En el caso de la anemia, nosotros participamos identificando dentro del ámbito de los tambos cuáles son los principales problemas. Y si encontramos que el problema es la anemia, coordinamos con los sectores correspondientes. Han habido propuestas interesantes que se han desarrollado en diferentes tambos para combatir la anemia, con alimentos fortificados, con sangrecita, o preparado de alimentos que puedan brindársele a los niños a través de los gobiernos locales para que se vayan reduciendo los niveles de anemia en el ámbito de los tambos a través de acciones que vengan desarrollando, tanto los gobiernos regionales como locales. Pero es importante la labor conjunta que se viene desarrollando para ir combatiendo este problema. De acuerdo. Finalmente, hay un problema de extrema pobreza. Se deben encontrar con casos de personas eventualmente desamparadas, solas, que no pueden trabajar ya y que no tienen cómo comer. ¿Qué se hace en esos casos extremos? Nosotros brindamos el acompañamiento que pueda brindarse a través de los diferentes sectores responsables. Los gobiernos locales son actores muy importantes que están participando con todos nosotros en el tema de los tambos. Nosotros participamos con ellos en la identificación de la población en el ámbito del tambo. El gestor institucional hace un diagnóstico de su ámbito. ¿El gestor? ¿El gestor de nosotros? Hace un diagnóstico para conocer a todas las poblaciones. En el caso, por ejemplo, si un tambo tenga 10 centros poblados o 20, visita los centros poblados para identificar si todas esas personas, por decir un caso, siempre hago el ejemplo, si tienen o no DNI. Y si no tienen DNI, toman los datos y luego coordinan con el responsable para llevarlo efectivamente a esa persona y le dicen, acá tengo una persona que no tiene DNI. No tiene pensión 65. Los identifican y también coordinan con el responsable para poder brindarles el servicio. Entonces, la labor de diagnóstico que se desarrolla en ese caso es muy importante para poder brindar los servicios que la población nos requiere. ¿Están construyéndose nuevos tambos o hemos llegado ya al número suficiente para cubrir las necesidades de nuestra población? Tenemos 496 tambos en este momento brindando servicio y la meta este año es llegar a 500 y vamos a llegar a 500 este año. ¿Dónde se están construyendo nuevos? Tenemos en Loreto y en Cusco. Loreto me imagino es el que más tiene, es de lejos el más extenso. Tenemos 41 tambos en Loreto. En Loreto. Y vamos a seguir... Cerca de 10% del total, lo cual corresponde a la amplitud de la superficie de la más grande región de nuestro país. Tenemos en zonas prioritarias también. Hay cerca de 41 tambos en zona de frontera, cerca de 40 tambos en zona de Braen y Guayaga también. Entonces, estamos ubicados también en zonas donde se necesita. Y básicamente, por ejemplo, en la cuenca del Putumayo tenemos 7 tambos que son frontera con Colombia. Y mil kilómetros. La puerta de acceso al país y ahí tenemos la presencia efectiva del Estado a través de estas plataformas que nos permiten acercar los servicios a esas comunidades. Y no han tenido dificultades con la violencia de los grupos vinculados al narcotráfico que pululan en las fronteras Putumayo, Ucayale y Bolivia y sobre todo en el Braem como hemos visto trágicamente este lunes pasado. En el ámbito de los tambos no porque es una plataforma que brinda servicios. Sí, pero no todos lo entienden así. Hay quienes creen que es el Estado burgués o lo que fuera que está penetrando. Siempre hay ideas y prejuicios. Hay ideas y prejuicios pero hay que reconocer también que la población asume como suyo como propio el tambo y lo defiende porque es la forma en la que puedan después llegar los servicios que más requieren ellos. En el caso de la salud hemos hablado de anemia pero hay también el problema del embarazo y justamente hay una conexión entre esos dos temas puesto que hay muchos partos prematuros y los niños que nacen antes de tiempo en general nacen con un déficit de hierro. Por eso la recomendación de que los niños nazcan a su hora cumplido si fuera posible el noveno mes ¿no? ¿Cómo abordan este problema del embarazo seguro? Se vienen realizando campañas con el Ministerio de Salud y con las diferentes direzas y jeresas para los temas de capacitación y orientación en materia sexual. Sin embargo también cuando hay los diferentes nacimientos a través de programas como Juntos por ejemplo se hacen los acompañamientos familiares para que los niños puedan llevar sus diferentes controles CRED y puedan tener peso o talla adecuado mientras van tomando sus referidos controles mes a mes. Doctor Ibáñez muchísimas gracias por estar con nosotros celebrar con nosotros su sexto aniversario como programa PAIS PAIS que significa Plataforma de Acción para la Inclusión Social de Acción para la Inclusión Social que ha reunido el programa TAMBOS sobre todo la sierra y el programa PAIS sobre todo la sierra pero también de los ríos y del lago Titicaca de la cuenca del Titicaca felicitaciones por el trabajo sé que está usted hace varios años ahí qué bueno que hayan funcionarios públicos que mantienen su vocación y que pueden sobrevivir a las turbulencias políticas que hemos conocido los últimos años el objetivo que presiden es demasiado importante para que quede supeditado al juego de pequeños jefecillos políticos muchas gracias por su presencia y felicitaciones a todos sus colegas ¿cuántos funcionarios hay en su programa PAIS? en el programa somos nueve 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 jefes y en total en total a nivel nacional somos mil trescientos mil trescientos bueno los felicitas es que hay un gestor en cada tambo hay cuatrocientos casi quinientos y hay un guardián en cada tambo bueno felicitaciones a todos ellos es importantísimo para el bienestar de nuestra población con menos recursos y para la cohesión de nuestro país porque la sensación de abandono y de ausencia del estado es bien generalizada felizmente que existen actividades como la que el programa PAIS impulsa muy buenas noches otra vez felicitaciones por su sexto aniversario vamos a hacer una